Música Esperándose que debe estar más rota, boludo, que la cola de inmundo de Ambly Will Repair dama Pero tan rota estaba la armadura, pero nada Así es una cosa... Listo, estoy 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 Listo? Ready for wipe Momento, momento, momento No, no ¿De qué, boludo? ¿Está viendo la cinemática? Para ayudar Ah, porque te tira preguntas en la cinemática No, no No, y capaz si querés ayudar o si querés morirla o... Me estoy poniendo la utility, a ver que sirvan para todo No, lo vas a poner ¿Qué tengo que ir al frente de yo? ¿Cómo es esto? Hay como... No, no, no Vos si tratá de... Escuchame Nunca agrees más de tres bichos porque nos van a romper todos Ok Si vamos matando de a uno, que son todos elite, mejor No, no No, no, no No, no Un momento iba y se te agarraba el esqueleto de la otra punta del dungeon Lo tenías que andar corriendo, giriéndolo y sacándole bichos No, no Nunca lo presencié eso No, no No lo agarraste vos en caos Si Compartimos clamos Pero... No me dejen atrás Pero recién estábamos empezando Una sola vez fui con Charlie Unidia Ah, se fue Well in Cavern Uh, mirá la que está cargada A ver Que bueno es el botón que lotea todo boludo Anda, apretas la F y te loteo hasta Te apareciste a jugar boludo Che, ¿Nadie puede abrir la puerta esa que está ahí brillando? No, parece que hay que... Matar a todos los bichos Si, hay que buscar a alguien acá Hay que encontrar la llave Hay que encontrar la llave No, te traje a todo Ahí está El guardián de la puerta Uh, toma Me tiró de mierda Uy, que maravó Che, me estarían pegando un poco mucho No, ¿Qué me pegó boludo? Guarda con este eh Uy boludo, ¿Qué pegan a estos bichos? No Listo, la que... Jajaja Jajaja Hay una elite ahí boludo Si, si La elite es este Que está marcado Siempre que marquemos uno Cuando apretan la T Lo tarjetea directamente a ese Eh... No puede la limpie la T boludo Así que no Como la... ¿Qué le hiciste boludo? Eh, la tengo una esquila ahí boludo Ya remoré boludo Ahí va, ahí va Ahí se levantan Ya moré Ahí está Oh, salimos Che boludo, está re jodido esto eh Si Escalón Menos mal que la movitoria Go Escalón Guarda eso eh Si, si No lo toco ni en pedo boludo Jajaja Guarda acá Eh... No, 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 no No, no me quiero escapar de acá boludo Te quedo Yo tiré un healing ahí No sé si te pego Ok, esa hueve mi healing Mentira Mentira Todo mentira boludo Jejejejeje Es Youtube Es Youtube Jejejejeje Jejejejeje Uh, me quemé Me quemé, me quemé Si, las trampas de mierda Nooooo Mirá la de... La de... Una de John que me clavaron boludo Me morí Me morí Guarda las trampas muchachos Jejejeje Mirá Me quedé justo en un punto boludo Esperá, va Me escapó Esto es cierto Ahí me pongo al ladito Revime No puedes viajar por el mapa Mientras estás en combate Pero si me morí La concha tuya No, no, espera que te revivimos Si, 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 si Ahí me acerqué un poquito Como para... ¿Dónde estamos? Acá hay uno Estás allá atrás Hijo de puta Acercate boludo Hijo de puta Con el humito No me quieren mover de acá Ya están prendiendo fuego todos boludo Porque estamos levantando a Bimu Que está justo abajo una trampa de fuego No, no, pero Bimu No, soy yo el que está abajo Pero... ¿Estás levantando? No, no, yo lo estoy levantando No, pero no lo deja Porque algo nos está pegando Cuando salimos todos de combate Hay que salir de combate Para que te puedas transportar Ok ¿Y ahora me tengo que correr con un hijo? Si Gracias Ahora te agregó toda la danza Era fe que había... No, ese fuego de mía Vida mucho, eh Bueno, pare, eh Está muy tarde Muy tarde para... Andar reviteando Chau, sale arco, boludo Y pego de lejos, por... Mucho Fernen... Igual siempre te dan las cintas del candy, bueno Con Fernen no No Yo tiro un escudo Así que cuando Ven que tiro el escudo Traten de... Quedar hacia atrás Te voy a esquivar ¡Ah! ¡No! Mira lo que me pegó de eso, boludo Yo lo desaper... Yo lo habilito Pisé todo Ya está, ya está Espérate, espérate Buah Uy, esta es un campeón igual Ahora Muchos venos de ahí, Universe Ahí va el escudito Toma Ya de puta Seguirán todos los monstruos esos, boludo Volando Fija de tirarme, boludo Concha, tu hermana No A ver si tengo un staff A ver si tengo un staff por ahí Pero me lo cambio Me lo cambio Me lo cambio para... El dungeon va a ser mejor, boludo Me agarro un cascote Tomá No, no tengo Pero acá te llenas de ítem a cagar, boludo Si Romper, 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 pepe Si, para que... Estoy en eso, justamente Necesito un pedrusco ¿Para que? Acabo de tirar uno, bludo Acá, acá Son unos tarados todos, me parece Acá, acá, ya Si, apretar una baldosa Para que se abra una puerta Y que... Ah, visa ¿Dónde ya encontré? Acá, acá Llegate, no sé Uy, qué lindo mazo Venga Ahí está, ahora gileo Pima Ah, tengo miedo, boludo Ah, boludo Ah, boludo ¿Dónde se fueron? No bajo Bajá, boludo Bajá, que me están cagando Dale, boludo ¿Ves? ¿Estás esperando el cabrón en la puerta hacia arriba? ¿O qué abrón? No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde? Lucas tanquea, dale, boludo Tanquea el fuego, boludo Para No, boludo ¿A qué? ¿A qué le pego? A ver, boludo Uy, boludo Me están peinando Hay que seguir bajando, eh Bajen, bajen, bajen Que yo me cago humito Y me voy hasta allá, ojo Ahí está, ahora sí Ahora sí Ahora sí, se está en el piso tirado El dungeon No, no, me alejé de donde estaba Pues no me iban a poder revivir ahí, boludo Ah Bueno, acá sale la araña, eh ¿Estamos todos? ¿O falta alguno? No No, ahí el mundo El mundo está muerto El mundo está muerto El mundo está muerto El mundo está muerto Ya vengo Dale Ah, que ruido Ah, que ruido Si no, cagamos Tengo que ponerme en una tecla El roll El roll listo para adelante Para el costado Si, boludo Si, va con pinta Está creo que en la X o en la B corta Alguno de esos está Perfecto, pero... Ah, está con la B corta, boludo Si Para mí es más fácil con el shift Bueno Cada uno con su Igual tengo que ponerle Tengo skill en la R, en la T y en la E también, boludo Así que cambié todas las técnicas Yo a los de arriba no los puedo cuidar Claro Yo le puse shift 1, 2, 3, 4 y 5 Eh, no Está bien para... Claro La R tengo el shift Ya roleo Si, es un tema Ahora si Para abajo, no? Si No me acuerdo, boludo No sé, boludo Allá abajo aparece la araña Pero... Si La araña La araña guarda con los AOE de veneno que tira Para, para No, me UVPo automáticamente Bueno, ahí está ¿Quién fue el que activó la araña? El enano No, no es la madriguera La madriguera hay que matar, eh, primero La negra Para que no sigan saliendo las mierdas estas La negra dijo a los que paremos El enano siguió corriendo Che, no salió la araña, bravo Ah, porque es el nuevo story ahora Mi hijo estaba bajando el GTA Si No, pañalo Pañalo, pañalo de la casa, boludo Acá hay unas trampas, eh Guarda que acá hay unas trampas Si, juego de niño rata es el GTA, boludo Que sabí, que sabí Que estoy haciendo una masa, boludo Es así, boludo No está Ian acá para darte toda una clase Pero como entre dos pañajan, boludo No te lo recono... te va a caer pesado Te va a caer mal, boludo Seguro te indigestás Sí, sí, sí Algún virus te agarra Ahí, gracias No te lo reconozco Ese es como la vaca loca, boludo Pero... Sí, pero con judío En modo historia, en modo historia es otra cosa Acá, en el modo de exploración, acá hay unas trampas que te hacen... No, 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 no Che, porque me ignoró por lo de la puta madre Ah, bueno La vimos No me voy a dar una puerta de mega bolas, si te veas contra el efecto Me encantaría... ese Mabitite Vamos jajaja, no puedo seguir agreguele el escape una barra, voy a poner el puto botoncito todas las veces oh mira, me dio un item para el nivel 80 vamos, ya llegas si, puta madre bueno, el primero boss viene ahora ya nos vamos hay que saltar hay toque ups hay que saltar o no? no boludo para que yo estaba con la mugre jajaja ¿saltamos entonces? si, no lo que quieran cada vez empiezan a pegar y yo salto no, no me lo digas dos veces salten 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 avisen y lo mando yo muero cuando yo quiera jajaja no, pedazo de puto jajaja jajaja hablale luca, hablale tiene cara de bueno no, no me quiere pegar no, no me quiere pegar digame, digame donde esta? jajaja 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 siempre miren sus pies no, que no tengan ningún no, muy tarde no, no hijo de puta yo vengo a mi igual no, no, no me alejo, me alejo a ver si hay alguno condadoso fíjate que yo meto unos si, a este le puedo pegar en este modo cae re bien este chabón no, no se lo que es dale dale gracias, nooo vas a pegar así ah, boludo estoy muy OP estoy muy OP agarren el cofre aca señal cofre sin gui hasta el final hasta el final hasta el final a ver definitivamente no se puede ver esto ooo hay como 80 bichos no, no, no la concha estas arriba de un ah no, es una persona aca si, vamos no me va a llenar de veneno los cosos no se puede ver esto vamos 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 aquí hay otro jefe no? si de ese arriba que o se? que o se? que o se? yo me voy a ir llerando no, el Tano esta hinchando los bols ehm ahí vamos no estoy usando se de que le estan echando las bolas que hayan no, pero genio como me lo traigo ese que esta alla arriba? este era un zapallazo cabezazo bolve ah no, mira con la piedra ah a ver si le puedo tirarme un pedrusco ay no yo punto puedo subir por aca? si, mira suerte lucas que haces gato? toma espera que aca abajo hay uno boludo ah espera que me estoy ganando pelacones si, pero como siempre vos podes lucas vosotros te hacemos porras si hay algunos de ustedes que son rango hijo de puta si estoy disparando bolv ah muy bien muy bien asy no me pasa que habías dejado ... no pega una mierda pero bueno eh jajaja eh, hay algunos de ustedes que son rango dice jajjajaja acaban algo jajaja uh... vino aca boludo hijo de puta bueno hijo de put** para que voy y ii uf y me calle la garras toma Ah, escudito para uno ¿Dónde se fue? Uh, se fue al medio nuevo, boludo, que hijo de peludo No, ya lo matamos, boludo No, está yo río Ya soy, boludo Ya soy, boludo Eh, no me lo maté, no me lo maté, yo soy Yo buscaba por todos lados y no lo veía Ahí sigo yo Yo quiero la pet, yo quiero la pet Ah, boludo, tío, de todo Che, me estoy stackeando con demasiadas boludes Che Cuerno Ah, si Eh, pará Voy a cambiarme, voy a ponerme Pero si No, bueno, voy a ir con staff, boludo De más de lejos, boludo Che, no abrió el cofre, que onda O si lo abrió Si, si, está como cerrado, pero está Levantas partes Ahora no me acuerdo, si hay que ir al de allá Esperen, esperen Y pinta que por ahí sí Todas las calaveritas, ¿no? ¿tenemos que hacer? Si Si Eh, levanté un montón de mudre Es bueno eso Romper, romper, pepe Si, pero, a ver si tengo Ah, yo tenía este booster, heroic booster, boludo Ah, yo también Me había olvidado, boludo Pero acá, dejándose de risa Listo No sabías usarlo acá, boludo, pero Ya fue Si, le di click Si, si, es un Es bocha de cosas Vamos acá La onda es que Hacerlo varias veces En un día Hasta que Pasarlo en modo normal No, ni, no, no La historia lo haces una vez Sos level 30 Y después lo tenés que empezar a hacer en Un explorador Exploración Que es a partir del level 35 Pero cambia un montón El Doom Ahora está como en modo Modo Back Modo ECPC Modo Backman Sí Aparecen la mitad de las cosas que tienen que apreciar No sé que piso, que es de buff, que es buff, que es buff, eh, o por ahora No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Si, esto es un carajo Es un pilao, po Vení, acá abajo, acá abajo queda uno más, boludo No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ven, le pega todo lo que se mueve y listo Si, 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 como todo Y que pase lo que Dios quiera La Gran Dungeon Claro, blu Ha descubierto la sala de los campeones Acá no parece que no era Acá no, acá todavía no ¿Para qué te traje? Corran, putos Corran ¿Esto también les da buff a ustedes? Si, si ¿Y este? ¿Ese también? No, blu Aterrizo ahí, hijo de middle Puta Una vez que quiero tirar Un dodge, boludo, y caigo Este lo hice bien, adentro del skill Adentro del debuff, polo Eso de puto Calculo que por abajo Tenemos para ir a uno El troll, el troll El troll El troll El troll Me tiró la mierda Me tiró el marica Nooo Acá, boludo, acá, acá Acá atrás Lo están matando Ya se muere igual Había como mil bichos, boludo Comiéndose lo vivo Ahí un poco a pato Comieron toda la tripa, boludo La gusanada, boludo Hicieron un pedazo Horrible, boludo Que bukake que me comí, boludo ¿De dónde salieron esos? Abajo, boludo Me tiró un fear abajo Y con ese fear, pulía todo eso, boludo Estos son estos nichipul de mierda Que se hacen... Veneno, que forro Ah, pará que tengo que retornar guaypando ya Si, pero si... No, ahora te lo viví Ah, pará Ah, pensé que cuando estaba así tan 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 No, no, te puedo levantar Cada vez tan abérico, pensé que ya no Y mientras más somos levantando temas Si, si, pasa que tardás más que levantar Che, boludo, no Hay que matar esa mierda porque siguen saliendo ¿De dónde salieron? De acá Madre, no sé qué mierda es Listo Son como eventos dentro de un evento Si Si, nada que ver Che, y el troll ese de mierda murió, no? Si, si, si Si, murió No sé si tiró algo No A mí me tiró un par de cosas ¿Quién es este hijo de puta con una espada prendida a fuego, boludo? ¿Quién? Ah No, es el... El bicho que te acompaña No sé si es mi... El bichito... ¿De dónde está el loot? Dame loot, hijo de puta Subtítate No hay A la izquierda No? Me hago concha Toma No 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 Ahí tiene el escudo Ahí está el centro La historia de la historia Me quedé por atras No Siempre que haya una lista hay que mandarlo primero, ¿eh? No, pasa que cuando caímos ahí nos dimos cuenta... Atrás, boludo. No, mirá que peligro ese skill, boludo. ¿Te levantaste ahí? Me muero, me voy a morir en breve. Así que prepárense para... Lo bueno es que por ahí subís casi a 30 después de hacer esto. Es probable. Si. Si, si va a subir seguro. Hay que viniendo a bichos, boludo. ¿Cómo se va a hacer manar? ¿Qué hacen? No, acá había otro. ¿Dónde salió el skill? No tengo idea. Ahora sí. Bueno. Ok. Un boss. No lo veo. Acá tiene que estar, ¿no? Salen dos. Salen dos. Salen la mina y el chabón. Salen. Salen la mina la fiestamos. Y al otro en el regolio también, boludo. Si. En el quilombo ya fue, boludo. Me gusta el embutido, vos tomá también. A jugar al chinguitaca, boludo. Creo que lo primero que hay que matar es Salen. Salen la mina. Porque era el elementalista. No. No. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Uy. No. No. Qué lindo skill es, seguro. No. Bueno. Me morí. Sí que está muy pegado, boludo, al bicho. Estaba re lejos, boludo. Hijo de puta. Los tiene para adentro, boludo. No, es como la del monco del diablo, boludo. Valencia, boludo. Chacal, 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 chacal. se levantaron todo ya que le tiro escudo a donde esta el tomor asi lo levantan vaya aca este ya esta, si ya salgan del area esa no, justo la vi mal tap ahora si levantemolo ah, parece primero el luteo ahora si ahora creo que nos convertimos en escalonianos uh, pará que tengo todas nuestras pelotas de item mandoble no me llené de pelotudeces esta horrible esto lo equipo tengo que ir viendo hay una que son boludeces y otra cara si, si, mirá no todas son boludeces yo hasta no me equipe nada yo tampoco que es esto? igual todavía no abrí las cajitas no, no es para mi las cajas las abrí si tienen cosas dentro asi que... por eso no las abrí si, verdad exactamente esto que era? equipar no, 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 no fui quedando sin item para romper yo tengo 10 estoy rompiendo que de calambre como no compre me quedan solamente 12 para romper no ¿viste? ahí está ahí está para que voy eh estoy haciendo un quilombo con los items ahí está si, yo también y me falta no tengo mapa a romper azul azul es mejor que verde, no? si no como que no no, verde es mejor que azul ok ¿en serio? el señor es al revés de todo del wow no, no, del mundo boludo blanco blanco, azul, verde amarillo naranja y violeta es aca hasta que ponga que los grises boludo son los mejores si, mandale fruta a cualquier color no, si te cae un gristo es un fenómeno si dice basura es lo mejor que te puede tocar que lindo el botón de yuk y es buenísimo el botón de el de romper item que le das botón derecho y te dice salvage ah, si tonos azules, tonos amarillos, tonos verdes yo me lo fumé todo eso y no tengo mas para romper si, es una masa eso bueno listo, cuando quieran le seguimos vamos paren, paren, paren yo todavia no no puedo tirar teleport místico de aca rompe todo, no? no no nunca vamos entonces a romper las boludeces que no uso y sigo rompiendo ah, ok ahora si a ver banken que le tengo que cambiar el tinta a mi personaje genial listo este puntito de aca lo tiene... es por aca no? mucha fruta tejo jajajajaja Vamos a ver esto Si, si Pero por acá arriba parece que no, esto se abre en esta puerta Debería, a ver en el mapa Hay que ir por arriba Tiene pinta de que va para ahí pero No, salvo que haya que volver, ir a Hall of Stairs por arriba A Hall of Champions No, acá no era Tiene pinta de eso Ah, es de donde venimos, si De donde venimos hay como un pase ¿Y eso? Hay un bicho vivo acá ¿Dónde? 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 Mátalo ¿Por qué lo vamos a dejar? ¿Mátalo? Por acá, si Vete, toma esta Acá que se lo van a violar a la ceba No, 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 toma esto Toma el escudo y se va Le tiro el escudo y se va del escudo Hay mucho Nasi nada Hay choано Acá está el otro ¿Están todos? Sí, está bien ¿Estamos? Sí, 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 sí Si me está bien, ¿cómo? Te amo Es que me escape, me falta escape a esa mierda Si ¿Qué pasajeros que son? Mira las áreas Es demasiado fácil el modo de feria Sí, claro, está rápido Vamos a ver Y ahora Y ahora al medio, mirá Sí, yo me voy al puntito Jefe final ¿Cuándo lo mobs? Bindi No, soy una pija de nivel, eh No, no, eso te paga al final Ah, no a ese No te dan mucho a todos los mobs No, no Cuando matá, cuando sale el cofre y eso sí, pero Buenas exploraciones cuando brinde más Uff, se me fueron a carajo Sí, sí, fíjate, tiraba teleport ¿Eh? Ah, ahí hay un teleport, mirá Qué gente Esperá para que faltan aquellos dos todavía Sí, si atacan no van a poder teletransportarse Tengo que ir a marcar el punto acá ¿Pero qué haces, papá? No, toda la full party toda, papá Y en Dungeon, sí, papá Qué grande, boludo Qué haces y bunda, qué haces Todos Hola, totalis Qué grande, boludo Qué grande, papá Viste que no te venía, boludo Pero la vine jam Era full party, boludo, también Ah, eso sí que no Pero... Boludo, está en el combate Son unos pelotudos ¿Entraste, boludo, y bunda? Sí, le atocó a alguien No sé quién fue Ah, pero... Magerón Alguien activó Tres 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 Ya le ganamos el juego Ya está en el 1.80 No hay falta Sí, está ganando el juego Ahí está Paro de ganar juego con este año Es una cosa de loco El éxito, el éxito, te mata Oh, es una cosa... Impresionante Uh, ah Era durito este, eh Uff No, pero no, 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 tiene... No, fue una piñata Es una piñata Es una piñata Es una piñata Es la posta Pero ahora hay que hacer una exploración con el Charlie Sí, le voy a caminarla toda No, meto la... Porquería que me dio no puedo aceptar nada Olvidarte, el inventario está la pelota Un nivel seguro subiste Sombrero Un... Clavado, casi tenido Un... No, mirá el sombrero que me dio, boludo, listo Ya gané el juego, boludo Buenísimo Me das comida, hijo de puta A ver el que me dio a mí Uh, por fin un ítem Y ahí nomás Deja de quejarte, boludo, que gratis esto, eh Juego de mierda Por ahora, ah Por ahora gratis Después hay que pagar Más alto, borrito, boludo Eh... No, mirá que ciruja le narra Correcto, boludo Veníle, pegué ¿Qué mierda? No, el librito este me hizo subir otro level, boludo ¿Qué librito? El cofre... El cofre les da un librito amarillo Ah, no, para que no puedo luteo nada Tiene toda la bola Salve y mueve la ciudad Otro, cuatro level más hoy, boludo Oh,iry, te, te, te... Oh,ily, te... Gracias por ver el video.